Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ray y hoy les traigo un video porque os quiero mostrar donde encontrar el talismán marca ulcerada de Marika Os voy a mostrar donde me encuentro ahora mismo, que es en la gracia copa del árbol hierático Es una zona final del juego, ya he subido un video de como llegar aquí, lo voy a dejar en la descripción del video Y normalmente deberíamos de salir de esta gracia de aquí, que es sala de oración Pero puede ser que alguien no haya llegado hasta esta parte de aquí, así que voy a mostrar todo el recorrido desde el principio Desde la copa del árbol hierático, voy a dejar los minutos donde lo hago desde aquí, desde la sala de oración Por la persona que ya tenga todas estas gracias y no tenga que hacerse todo el recorrido o ver todo el video Así que os vamos a dar recorrido desde la copa del árbol hierático Entonces desde aquí, vamos por acá Esta es una zona final del juego, así que tener mucho cuidado Hay muchos enemigos, son muy fuertes y quitan mucho Llevo la armadura del cuchillo negro porque como veis no hace ruido Y así no me pillan los enemigos, así puedo ir un poco más tranquilo ¿Veis? No se dan cuenta que estoy por aquí Como veis ya me maté Pero bueno, seguimos Cuidado con esas burbujas que la verdad que quitan bastante Va, me ha metido un puente aferno Utrefa siempre o no da igual Vamos por aquí Vamos por aquí, nos dejamos caer Y encendemos la primera gracia Entonces desde la gracia seguimos reto Saltamos aquí Saltar si no caes abajo Y llegaremos a esta gracia de aquí Desde la gracia entonces seguimos por aquí Saltamos aquí Y aquí a la izquierda Donde están esas como setas rojas Damos la vuelta y entramos por aquí Tener cuidado, saltar mejor para llegar aquí Yo no le di el botón, se me olvidó Vamos por acá Aquí a la izquierda Tener cuidado con ese mago que está en el frente Porque tira una magia que os puede tirar al suelo ¿Veis? Esa magia de ahí Tener mucho cuidado Vamos por acá Y encima aquí habrá un jefe secundario Que también es muy fuerte Es como un caballero en un caballo Un caballero en un caballo Bueno, me entendéis Que está aquí Y lo tenéis que derrotar Bueno, la verdad es que es muy fuerte Así que tener cuidado Es como un sentinela agreste Pero con magia Entonces aquí tenemos la otra gracia Entonces seguimos por aquí Y bajamos estas escaleras Venimos por aquí Vamos por aquí Y allí está la gracia que necesitamos Desde ahí os voy a mostrar en todo el camino Para las personas que ya tengan Esta gracia activada Ok chicos Y ahora os voy a mostrar el camino Desde la gracia sala de oración Vamos por aquí Nos dejamos caer por aquí Vamos por aquí Aquí tenemos que tener cuidado Porque está ese árbol Y aquí tenemos que pegar un salto Hasta allá Aquí nos vamos Hasta este pilar Y aquí está la parte complicada De De este talismán El talismán está ahí adentro Pero qué pasa Que ahí abajo Sale un enemigo Que para mí es como un jefe secundario Es súper duro Es súper rápido Te puede matar En segundos Así que vamos a intentarlo otra vez Ya me ha matado Como lo puedes ver Y nada Es este de aquí Y nada Como digo Tener mucho cuidado ¿Qué pasa? Ya está. La verdad es que es muy duro, así que ir con cuidado. Nos da con Valaria Espetral 9, está muy bien. Y tened mucho cuidado porque si vais por allá aparecerá otro. Pero eso no es lo que vamos a hacer, venimos aquí. Necesitamos una llave de espada Petria, decimos que sí. Y aquí estará el objeto que hemos venido a buscar. Marca ulcerada de Marika. Lo muestro rápidamente. Tenemos la marca ulcerada de Radagon, que sube el vigor, el aguante, la fuerza y la destreza. Y esta, la de Marika, aumenta la mente, la inteligencia, la fe y el arcano. O sea, es como más como para magia. Y nada chicos, eso ha sido todo. Espero que el video os haya gustado. Seguidme para más contenido del Den Ring. Espero que estéis súper bien y hasta la próxima.